Buenas días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a hacer este maquillaje, os voy a explicar paso por paso cómo reproducirlo y los productos que he utilizado, que en su gran mayoría, como digo en el título, son nuevos, inéditos para el canal, aunque en mi colección ya lleven algo más de tiempo. Algunos han estado reservando un vídeo como este, por tanto no los he probado, otros sí que los he probado, os puedo dar una opinión más sustanciosa. Y algunos de ellos sí que es verdad que no son nuevos, pero no tengo en esa categoría ninguno, pero lo voy a enseñar próximamente en el próximo vídeo, así que quería que pudieseis ver, podemos aprovechar y que pudieseis ver cómo queda. Me disculpo desde ya por la voz porque odio los aires acondicionados. Si te gusta este tipo de vídeos me lo sabéis dejándome un like y coméntame qué otro tipo de maquillaje te gustaría ver o si hay algún producto en mi colección que quieras ver en la acción y yo lo hago encantada. Por cierto, en el vídeo anterior os enseñaba justo este color que es el neón yellow y como dije, en veranito lo iba a utilizar. Estoy muy enamorada. Lo que he hecho ha sido poner dos capas del blanco, el string white por debajo y una del amarillo y queda así de volón. Ahora sí, dentro del tutorial. Let's begin. Voy a empezar con zoom, dado que vamos a empezar por los ojos. Este primer seguro que ya lo he enseñado en el canal, pero es que es un básico y no tengo ninguno nuevo, vaya. La emoción es real. ¡Qué cosa más bonita, por favor! Obviamente yo tengo que hacer un look con los morados, es necesario, imperativo. Que no va a andar cúnico. No ha pasado nada. Que yo pruebe calma. Voy a empezar marcando un poco a la cuenca con Desert Rose. Y ahora sí vamos a utilizar Campanilla del Tiri. ¡Madre migua! Quito el exceso y voy arrastrando para difuminar. Con un pincel más chiquitito voy a coger Caricia para difuminar un poquito entre los dos tonos que tenemos. Con muy poquita cantidad he cogido el mismo tono Campanilla. Me lo llevo también un poquito hacia el interior de la cuenca. Y con un pincel muy chiquitito plano voy a coger Secreto y lo voy a ahumar aquí al final del ojo. Y ahora sí que sí vamos con esta vea so sombra. ¡Qué maravilla! Creo que es la sombra que más me representa en el mundo mundial. Y un ahumado morado con esta sombra encima también sería precioso. En la parte inferior simplemente voy a poner Campanilla. Y un poquito de secreto al final. Con la emoción nos explica mucho de la paleta. Es la paleta nueva de corazón en colaboración con Alma. En el lagrimal voy a utilizar como siempre el Jumbo blanco de NYX en el tono Milk. Lo difumino. Y sí que voy a utilizar un producto un par de productos que no he enseñado por aquí juraría en tutoriales ni nada. Yo dejaría así le pondría una sombrita simple y ya está pero bueno por enseñarlo y probarlo aquí como ves yo tampoco he probado este en la academia si lo he probado. Voy a coger un poquito del pegamento que está aquí en la tapa y lo voy a aplicar en el lagrimal. Esto es también de corazón el Magic Fix la prebase para pigmento o para glitter y demás que tiene la marca. Como glitter voy a utilizar de Nabla de esta preciosa paleta el tono Virgo que es este que está aquí obviamente es el que más le pega. Esta paleta que es en el tono ruby me la regaló mi amiga Miriam por mi cumple y es una maravilla es que es impresionante está como compacto tiene como algo de pegamento pero realmente necesita una prebase o un pegamento para pigmentos que bonita me gustaría hacerme con todos los tonos lo que pasa es que juraría que costaba 17 euros en verdad si lo divides 16 por 4 son 4 horas 4 horas 4 euros en la sombra tampoco está nada mal pero aún así me duele me duele pagar ese precio en glitter pero son maravillosas y me terminaré haciendo con otra paleta voy a utilizar el tattoo liner de Kat Von D es la edición de navidad pero vaya el tattoo liner de toda la vida tiene pincelito no en plan rotu de fieltro y este es un momento de concentración mierda a ver ya la ha acabado con lo bien que me ha quedado el otro chorripilante me ha quedado este no tengo ningún precorrector a la vista que me guste más que el de Belle así que es el que voy a utilizar tengo ganas de probar el de Catrice últimamente porque como me gusta tanto todo lo que Catrice tiene pero me da pena porque entonces voy a dejar relegado el de Belle y me gusta como base de maquillaje iba a probar una que tengo en la colección desde hace mucho tiempo me la regalaron pero no la he llegado a probar y es de la marca y la mide la base Photographic Foundation dice que tiene una composición con sílice fraccionado y que no sé lo que es prismatic correcto en fotos se ve mejor ya digo que no la he llegado a probar la tengo desde hace un montón le he dado ahí vuelta al pirindolo este pero esto es muy blanco esto cambia de color dice que es transparente what no sé Rick antes que eso se me ha olvidado que quería utilizar este spray en plan de serum para calmar la piel de Barrient también lo tengo desde hace un montón de tiempo y juraría que no lo había llegado ni enseñado voy a dar toquecitos con la esponja que también es de corazón la que sacaron así como un poquillo achatada y realmente quería utilizar una prebase pero es que esto es una foundation o sea eso se tendría que oscurecer al contacto con mi piel voy a utilizar una prebase no sé cómo va a salir esto y es de Hourglass la Bale ¿hay bien? yo creo que sí mineral primer voy a echarlo en la paleta he echado ese poquillo de ahí o sea voy a hacerse hoy Casper entre la prebase esta y lo otro la piel se queda súper suave imagino que hay el nombre Bale lo que no me termina de convencer es me da la sensación de que aclara un poco la piel y ahora sí voy con la base tengo una mijita de miedo y no lo oculto o sea esto lo que creo que hace es que tu piel se me haga más bonita pero es completamente transparente vaya quizás coge algo de color pero no tanto como las cc cream estas típicas no sé me parece más una prebase que una base o sea es que no he hecho y mira que a mí me gusta la cobertura baja pero es que no he hecho absolutamente nada ni igualar tono ni nada no me convences o sea sí tiene una luminosidad que es muy bonita la textura no es para nada desagradable pero un poquito de algo ¿no? voy a probar otra cosa que no he enseñado por aquí hasta ahora creo yo esto también fue un regalo y como digo juraría que no la he enseñado así que voy a utilizar encima la capital de la base AFFECT Ideal Blur en el tono 1N ahora mismo aquí hay un pan no sé si necesitaré algo más que yo utilizo capas muy finitas y con muy poca cobertura pero bueno esto ya es otra cosa me he puesto ya tanto producto en el centro de la frente en el entrecejo que se me ve súper cargado veo que se me notan muchísimo más las texturas que con otros productos y la base esta me gusta que ya he utilizado antes así que es más bien culpa de los otros creo yo así que no me ilusiona no me ha gustado como corrector sí que voy a probar uno y es que me he hecho con el Nice Touch de W7 lo he pillado en el tono beige no sé realmente si este sería mi tono correcto yo creo que va a ser molto oscuro porque tiene aquí algo separado I don't like this en el rostro no lo veo tan oscuro como en la paleta así que mola como contorno en crema voy a utilizar el Sculping Touch en el tono 201 no es novedad pero estoy obsesionada es el único vaya vocecita macho es el único que utilizo sin pagar y como colorete de Rare Beauty que ya lo he mencionado alguna que otra vez el tono Joy que es en mini talla lo uso muchísimo siempre que quiero un tono melocotón en la mejilla pigmenta muchísimo he echado aquí y me he pasado ves me he pasado tres pueblos o sea es que con lo que he cogido una vez ya me daba para ambas mejillas y todo el resto lo dejo ahí y como iluminador líquido cero novedad la Way We Glow de NYX en el tono Crystal Glare enseño este básicamente por el iluminador que me voy a poner después en polvo que sí que es novedad pero vamos ya veis como lo tengo cero 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 novedad para sellar el rostro os he hablado ya alguna vez de estos polvos de NYX de hecho los he utilizado en el vídeo de maquillándome completamente con NYX no tengo ninguno que haya descubierto recientemente o que me haya comprado y son los polvos que me voy a llevar de viaje que es el vídeo que pretendo grabar ahora cuando termine de grabar este así que aprovecho y así lo veis los productos que estoy utilizando que no son novedad la razón de enseñar eso concretamente es lo que acabo de comentar que son los que me voy a llevar para el neceser de viaje como bronceador voy a utilizar de Tapot una de las últimas marcas que ha llegado a Primor el Feel So Good Prescent Powder Bronzer en el tono Dusty Mocha mocha a ver qué tal porque no he utilizado mucho lo tengo desde hace un tiempo también hasta hace unos meses no le he dado mucho mucho uso uh he cogido un viaje aunque coja mucho se funde bastante bien en la piel que nos gusten bronceadores más grisáceos este tono tiene naranja no sé si el resto de tonos sí que tendrán un subtono más grisáceo pero mola me ha gustado se trabaja bastante bien y como colorete uno que hace muchísimo que nos enseño porque no tengo ninguna novedad que nos haya enseñado pero aprovecho para volver a hablar de este dúo de colorete de Crash Cosmetics Blur Blush and Glow Blush Blush and Glow Blush en el tono no me acuerdo qué tono era este ah coño está aquí chameleón qué coño chameleón no calentón anda que en principio creo que voy a utilizar el tono mate al tener ya una base de color en crema no tenemos por qué poner tanta cantidad simplemente sellamos y así no se va a ver la mejilla tan pesada pero va a durar porque cuando se vaya quitando el producto en polvo tenemos debajo el producto en crema y como iluminador voy a utilizar este de ELF que es el tono Moonlight Pearls que es cocidito tiene un montón de reflejo pero tiene bastante partículita pero mola es chulo la nariz en cuanto me suene se me va y todo el carallo tengo varios productos así ya que quedan por enseñar interesantes por una parte de huevo me he comprado varios productos de cejas de esta marca el brow liner con una brocha de perfecta precisión es un rotulador para las cejas y yo no era muy fan de este tipo de productos pero probé en la academia este y me gustó bastante así que me lo he comprado como lo podéis ver hay dos tonos y este es el más clarito pero me dijo Patrick mi profe que este quedaba mucho mejor su tono porque es más grisáceo y el otro es más naranja a mí me quedaría también bien el otro imagino pero bueno me compré este para poder utilizarlo con más personas como veían que se han rotulado deja un aspecto súper 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 natural o sea yo este lo utilizaría con personas a las que les gusta la ceja natural yo para diario me lo hago con un lápiz y se me queda mucho más marcado que así y lo que hago básicamente es dibujar pelitos en la dirección en la que va creciendo el pelo es muy fácil de utilizar también tiene pincel pincel no de fieltro me está gustando un montón y como fijador estoy buscando como loca el glue de NYX o el bear with me creo que es el otro que se llama de NYX pero no encuentro ninguno de los dos los he buscado en stand de Primor y juraría que también en tienda online pero no lo consigo encontrar y los quiero probar tío así que hay que utilizar el control freak pero este no me entusiasma demasiado la verdad vamos a por los labios y dejo por último la pestaña para los labios voy a utilizar por una parte el delineador Plumping Lip Liner de Catrice estoy muy obsesionada con esta gama de delineadores me encanta el efecto mentolado que dejan los labios yo es que no es que note demasiado ese potenciador Plump pero me gusta mucho la sensación de utilizarlo lo cremoso que es cómo duran el labio los colores que se quedan me encanta en este caso es el tono 050 License to Kiss como veis se queda un tono un poco más elevado de mi tono natural pero me encanta y por otra parte el Hydrating Nude Lip Tip de Essence en este caso es el tono Romantic el 301 me lo compré después de haberme comprado el otro que me encantaba que no me acuerdo cómo se llama el tono es como veis un poquito más claro que el anterior y que este delineador pero es muy chulo muy cómodo de llevar y me gusta muchísimo el brillo que deja no muy opaco entonces simplemente le ha dado un rollo distinto al lápiz en este caso que he utilizado y voy a utilizar también gloss porque me he comprado uno de Technic es un gloss transparente no tiene purpurina quiero enseñaros también uno que he comprado con purpurina súper chulo quiero recomendar porque tiene un precio muy bueno trae un montón de cantidad y la textura es muy cómoda nada pegajosa y me está gustando un montón para personas que os guste ese efecto de brillo pero sin partículas creo que esta opción es muy buena ya digo que es muy cómodo obviamente si has utilizado debajo un labial mate de hecho fijo pues va a reducir esa capacidad de fijación porque le estás poniendo algo súper cremoso y demás encima pero yo soy más de este estilo y tiene que retocar me da igual retocar después de comer o lo que sea pero me gusta mucho más el efecto que deja y gracias no me reseca los labios voy a utilizar un fijador antes de ir a por la pestaña y voy a usar el flawless mist anfix también de barrién me lo compré a la vez que el otro lo tengo desde hace mucho mucho tiempo pero no lo he enseñado porque la verdad estoy más obsesionada con otros el caso es que tiene una buena bruma ya digo no lo he probado tanto porque estoy mucho más obsesionada con otros pero ahí está es una opción si no recuerdo mal lo compré en Look Fantastic me voy a rizar un poco las pestañas y voy a utilizar la máscara waterproof de Catrice la Pure Volume me la he comprado para el veranico no tanto para meterla en piscina sino más bien para que pueda soportar bien las altas temperaturas de Sevilla oye pues para una capa la verdad es que es súper bien voy a poner otra capita oye pues sí, sí, sí me gusta no sé si la versión normal la que no es waterproof también me gustaría tanto pero la verdad es que esta versión mola un montón voy a hacer el zoom máximo para que puedas ver cómo han quedado los ojos y el resto de la piel creo que me gusta bastante lo único que no me gusta es haber puesto tantas capas de base porque no me siento la piel nada pesada no en ese sentido pero sí visualizo muchas texturas en partes del rostro que bueno tengo un poco más deshidratada y me gusta cuidarlo un poco más entonces no me gusta nada que se vea así pero en cuanto a los productos en crema y en polvo que utiliza o encima me gusta muchísimo cómo ha quedado el resultado hasta aquí todo lo que quería enseñar en el vídeo de hoy si te ha gustado por favor recuerda darle like suscríbete para ver más vídeos como este y como muchos otros y nos vemos el domingo que viene espero que tengas una semana increíble ¡Hasta luego! ¡Gracias!